¡Pues tú pensabas que es Estela que me ibas a dejar! Y es que porque yo era pobrecito No creyendo la plata que iba a radicar Por estar hablando de ese viejito No tenía sino noventa aviones No tenía sino trescientos alicoteros Pa' que mire que como estaba yo Añaña, añaña, añaña Y dice, mía, con que doy un roncoño